A lo largo de tu carrera has enfrentado a muchos futbolistas de diversas nacionalidades tanto en Mundiales como en Copa América pero además has enfrentado a los tres principales futbolistas peruanos de las últimas generaciones ya sea Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero todos delanteros que te tocó marcar ¿Cómo es? Sí Uf, y bueno, ya en lo previo sabes que seguramente la vas a pasar mal que tenías que estar sumamente concentrado jugadores de altísimo nivel, totalmente desequilibrantes de esos que si tienen una no te la perdonan entonces también eran los partidos que en el caso mío creo que de todo, el jugador de fútbol son los partidos que uno espera con ansiedad porque quiere demostrar que está a ese nivel también y entonces la verdad que eran duelos lindos deportivamente muy exigentes pero que bueno, que te llevaban a estar desde lo previo, desde antes viviendo y palpitando lo que iban a ser esos 90 minutos imaginándote situaciones, mirando en el caso de Farfán me tocó enfrentarlo en Champions cuando jugaba en PSB a Pizarro, bueno, él estaba en Bayern cuando yo estaba en Schalke también muchas veces en la selección a los tres juntos y bueno, miraba muchos videos de ellos, de las características aparte eran bien marcadas de todas maneras eran jugadoras muy buenos que por algo te iban a hacer por más concentrado algún daño siempre te iban a hacer ¿Cuál de los tres a vos particularmente te era más difícil marcar? Por características Sí, eran diferentes porque por ahí Farfán te podía arrancar de afuera hacia adentro o jugar solo por la raya Guerrero jugaba más entró el frente de ataque te podía caer por cualquier lado y Pizarro era muy cerebral y también a veces él trabajaba mucho para dejar de espacio a los otros pero te voy a elegir a Farfán que jugó en el Schalke Muy bien por decirte uno que era claro, era rápido, potente y podía también ya te digo jugarte en la raya prácticamente todo el partido y y desbordarte o tirarte de diagonales y también tenía gol